¿A uno? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, para, para Tengo un pesante Si Este lleva un puto de perreo, ¿eh? ¡Ah, es la huile! ¡Venga, baby! ¡Pesante! Gala ¡Ohhh! ¡Orale! Ya no hay porque no tenía honor Ya no hay porque no tenía honor Yo no sé, no tiene honor y t любовes ¡Ah, Juan! ¿Qué? Hola! ¿Te vengaste un jugo de hito ahí, como bueno? Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Jajajaj Jajaja ¿ has agreed? ahhh 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 rindió un puleado, no tenía un puleado rindió un puleado ahhh 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 rindió ahhh 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 No, porque la otra vez... No, porque la otra vez... Ah, guarda la televisión. Guarda la televisión. Ahora me disparo en la tarde. Ahora no es el cheque. Estaba borrido, tío. Ahora me disparo en la tarde. 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 No. No, no. ¡No, no, no, no! ¡Se gané! Se convida. Pero yo ya quedé notado. ¡Au, au, au! ¡Esto es uno! ¡Ni! ¡Mira Rosero! ¡Oye! ¡Esto es uno! ¿No le dijiste que te pasé ahí a mi, Rosero? ¡Uy! ¡Oye! ¡No es un salario! ¡Buena! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pero de la revista? ¿No, no, no se está hablando aquí ahora? ¿Se hace Instagram? ¡Ah, delicasecho!